Es raro que anden con armamentos, se pasan, hay muchos pasos clandestinos de difícil manejo, la gendarmería tiene poco personal, ha afectado a la frontera, hay muchos caminos que se ven, los que conocemos muy arriba la montaña, se ven caminos permanentemente de cuatriciclos o motos o a pie o a caballo, se ve que se usan frecuentemente. Yo lo he estado hace el jueves, estuve en Paso del Arco, que es cerca de Pegüeña, para arriba, bien a la montaña y lo he visto, hemos recorrido un campo que tiene corfón y hay una forestación grande y recorriendo esa forestación llegamos a Lito y ahí hay supuestamente caminos que usan para las aventuras 4x4, pero pasan de lado, o sea, van hacia el territorio chileno. Si hay relación o no, no sé, será cuestión de la justicia, pero es un tema que hay que seguirlo de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!